La propuesta del Banco de Corrientes tiene que ver con la vuelta al colegio. El banco en esta etapa de inicio de clase está trabajando para acercarle a todos sus usuarios de tarjeta de débito y crédito una promoción que le permita contar con importantes beneficios en todos los comercios adheridos a esta promoción que está conformada por, en la tarjeta de débito, un descuento del 20% en las compras de útiles escolares, indumentaria y calzado y con la tarjeta de crédito del Banco de Corrientes, todas las tarjetas de crédito del Banco de Corrientes, la Aurus, la Mastercard, tienen un 10% de descuento y 12 cuotas sin interés también en los mismos rubros. Me decía fuera de cámara que son muchos los comercios en toda la provincia que se han adherido a esta promoción. Sí, efectivamente. Hay más de 150 comercios adheridos en toda la provincia de estos rubros a esta promoción. La verdad es que tenemos un acompañamiento muy importante de los comercios, de los comerciantes en toda la provincia que redunda en beneficio tanto para ellos desde el punto de vista de las ventas como para los usuarios finales que tienen este importante descuento en sus compras escolares. ¿Balance que va dejando esta promoción vuelta al cole? La promoción arrancó el 15 de febrero, va a estar vigente hasta el 31 de marzo y si bien todavía es prematuro para hacer balance, las consultas que tenemos de nuestros clientes y los comentarios de los comerciantes que se acercan al banco son de que la promoción está funcionando muy bien. ¡Gracias!